Música Nací del barro, nací mestizo Entre penachos, arape y mito Nací en chinampa junto al nopal Nací con alma de libertad Nací en un lago de blancas aguas Y mi nombre proviene del náhuatl Nací bohemio y trovador Me llamo México, sí señor Y mis padres fueron la alegría y la tradición Mi canción de cuna con viguela y guitarrón Mi orgullo es el charro, mi grandeza, la mujer Que lleve en su seno toda mi razón de ser Nací en un ave alzando el vuelo Por eso tengo favor del cielo Yo soy de agave y de maíz